... Estamos en la provincia de Tucumán, donde funciona una de las estaciones más importantes del Belgrano Cargas. Durante los últimos años se aumentaron la frecuencia de los trenes y también la cantidad de material transportado. Pero esa reactivación trajo nuevos problemas. Esos problemas tienen que ver con los robos que hay en distintas partes del trayecto que hace y también con el déficit habitacional, con la cantidad de gente que vive pegada a la vía. Acaba de llegar la locomotora, ahora están empalmando la locomotora con el resto del tren. Vamos a salir hacia el norte, hacia el lado de Salta. Esa gente que está ahí con armas son custodios armados que vienen especialmente a cuidar el tren. Hay dos que van acá adelante en la locomotora y otros cuatro que van en el furgón de atrás. Y es una medida de precaución por el tema de los robos. Ahora acá muy cerca vamos a pasar por una villa, que es donde generalmente cuentan los maquinistas y los conductores que les tiran cosas, les tiran piedras, les tiran un montón de objetos a la vía para que ellos tengan que frenar y de esa forma poder robar la carga. Ahora estamos que están yendo con este trencito que vamos a Metán. Para el lado de Salta. Para el lado de Salta. Y ya entramos a la zona de la villa. Sufrimos siempre la agresión hacia la máquina, hacia nosotros, por la gente de la villa. ¿Por qué? Por ejemplo, mirá acá, aquí estamos viendo la vereda. Esto es la vereda del ferrocarril, digamos. Y están metidos el cacerío. Y están pegados a la trocha. Y resulta un peligro y otra de que la gente te apedrea. Un peligro. Mirá, acá estamos pegados a las casas. Mirá cómo está ahí. Esta es la vereda. Esta es la vereda de la empresa. Y cuando vos, por ejemplo, te frenan el tren, vos te bajás a reponer la llave, te ponen la tumba y te roban lo que vos tenés. Te roban el celular, la plata que tenés en el bolsillo. Ah, ¿le roban con armas? Con armas, sí. Por eso ustedes viajan con la custodia ahora. Viajamos con la custodia, sí, pero a veces nos superan. ¿Y este tren qué es lo que transporta? ¿Qué se roba la gente? Y acá traemos carga, nosotros le demos, por ejemplo, traemos azúcar, traemos cemento, traemos soja, traemos poroto, traemos maíz, todo lo que están cargando los hilos. Por acá llegas hasta Puerto Rosario. O se te pueden así, por ejemplo, ¿ves? En este caso se pueden como jugando, cosa que vos vayas despacio y ellos tengan tiempo de cerrar las llaves. Claro. Con un pedacito, lo robaré, David. Bueno, gracias. Y cuando se te para un tren, bueno, en un segundo te des valija en un vagón como si nada, ¿no? Ah, sí. Mujeres, chicos, todos, sí. O sea que cada vez que cruzas por acá, tenés que... Ahí recibimos un piedrazo, ¿no? Sí. Bondazos, pedradas. Uh. Se escucha acá, ¿eh? Sí. Ahí nos sacamos un tronco. Un tronco en la vía. Ahora que te pusieron ese tronco, ¿qué haces? ¿Seguís un poco o frenado? Trata de seguir un poco para sacarlo al tren de ahí y ver si no lo llevo abajo. Pero si me paro, me van a cerrar las llaves, me van a cerrar todo el día y no voy a poder avanzar. Míralo. Son hondazos directamente. Qué bárbaro, ¿no? Tengo 15 kilómetros más o menos de frenar el vía. Uh. ¿Te das cuenta? Ladrillazo. Ladrillazo, ¿no? Lo que se te ocurra que te puedan tirar, te tiran. Pero vos, ¿cuánto haces que sos conductor de trenes? Yo ya llevo 30 años de servicio. ¿Y esta situación? Esta se ha agudizado hace, por esto digo, más o menos hace 5 o 6 años, más o menos, que se empezó ya a poner más pesada la cosa. Sí. Ya se están pasando. Ya se están pasando. Ya se están pasando. Están pasando del límite razonable. Y como vas, te ponen tronco, te ponen palo. Mirá. Sí. Me da la sensación como que a vos te da un poco de bronca. Me da bronca porque no te dejan trabajar tranquilo ni te dejan producir. Vos estás produciendo para el país. Es una forma de producir haciendo el transporte. Sí. Y no te deja esta gente, pero es impresionante. Uno viene con la mejor buena voluntad de decir, bueno, tenemos que sacar la cosecha porque se tiene que producir el país. Es la forma que transportamos para que se exporte el grano realmente, entonces entra en divisa a la nación. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta gente está en contra de eso y te sentís impotente porque no sabes qué vas a hacer. Puedes decir, no puede ser, pero es, es la realidad. Son las 12 y 20 de la noche. Estamos en la estación Santa Fe, en Santa Fe Capital. Acá atrás nuestro, un tren del Belgrano Cargas, que llamativamente sale de noche. Ahora vamos a averiguar por qué. ¿Qué es lo que pasa con los trenes y por qué tienen que salir a esta hora? ¿Vamos a hacer el recorrido? Sí, 59 de presión. ¿Cómo es manejar un tren? ¿Qué es lo malo que tiene esto? ¿Con qué cosas tenés que lidiar? Por ejemplo, acá tenemos la Villa Santa Rosa de Lima. Nos cuesta mucho pasar. Es complicado por ahí. Los saqueos que hay, que lo venimos pasando muy seguido. Se le cierran la llave que hay entre los vagones. ¿Qué significa que le cierran la llave? Se cortan el paso de aire que hay desde la locomotora hasta el último vagón. Cuando te cierran una llave, lo que hace es que te detienen. Es un freno como el que tienen los vagos acoplados. Exactamente. Son como un freno de mano. Entonces te van deteniendo las formaciones y así después te lo van saqueando. Una vez que se paró, es una rapidez. ¿Cuántas son? ¿Seis vagones? Allá atrás sí, sí. Allá atrás los seis vagones. Después del corte tenés seis vagones más. Una cosa es contártela, otra cosa es vivirla. Porque vos los ves y te agarra una impotencia. ¿Te pasó alguna vez? Yo ya tengo tres, tres saqueos y bueno, después tuve mucho descarrilo por temas que las cosas que te tiran ahí. ¡Oh, qué rato! ¡Uh, la gente! ¿Cómo ando, muchachos? Si vos vas con la luz apagada, no te apuntan. Cuando vos ves como vas con la luz prendida, como es el ancho del vidrio, entonces te ven clarito. Nos apuntan a nosotros. Te ven acá adentro y te tiran. Mirá lo que son las... Todas rotas, mirá lo que son estas rejas, todas abolladas. Están todas abolladas por los ladrillazos que nos tiran. Claro. ¿Qué tenemos que esperar para arrancar? Que nos den la orden, que está la policía en la villa. Y bueno, de ahí partiremos. Vamos nosotros, vamos a este tren, sale de Santa Fe y va rumbo a... a Timbúe y ahí entrará Puerto. En Rosario. En Rosario. ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Bueno, acá ya empezamos con la... Acá entramos en la zona caliente, digamos. Y acá media tibia, allá en la otra curva es la peor. Ajá. El tema es que si aparece uno, aparecen todos. Claro. Tienen una rapidez como las hormigas. La verdad que te podés encontrar hasta con una persona tirada en la vía, hasta con un muerto tirado en la vía, y después tenés heladera, rota, por supuesto, pedazos de durmiente, piedras, todo para tratar de hacerte descarrilar el tren y poder saquearte. La cantidad de soja. Vamos con el vagón. Bueno, acá estamos. Volvieron a cortar el segundo corte. La gente disparándose. La policía ya tranquila. Nosotros tratando de cerrar el vagón. La máquina no puede avanzar porque no puede traccionar por este tapón. Estos vidrios que tiene adelante la locomotora son blindados. ¿Qué pregunta? No, no. No, no. No son vidrios. Un vidrio común. Vidrios. Acá se termina el aire fresco. ¿Por qué? Acá, si andan los muchachos, te agarran las piedras. Mirá, como te he deseado, ¿viste? Las hojas. Claro. Fijate con sus bolsas. Ah, mirá, están las bolsas de soja ahí al costado. Las pueden acá, ¿ves? Ahí están acá tiradas en el piso y al lado están. O sea, eso ya está para que alguien se lo lleve. O alguno que la ha juntado. Bueno, acá se ve toda la vía, está llena de soja. Soja, correctamente. Todo soja. Y ya están todas embolsadas. Esto es el barrio Santa Rosa de Lima. Barrio Santa Rosa de Lima. Correcto. Y generalmente cuando les roban es acá en este trayecto. En este trayecto, claro. Ya está la curva. ¿Cómo es el barrio para vos? Y verdaderamente siempre lo que se escucha mucho de Santa Rosa de Lima son las malas noticias, ¿no es cierto? Algún robo, bueno, alguna muerte. Pero bueno, estamos en un barrio donde la mayoría de la gente son trabajadores. ¿Cuál es la situación de estas familias que están acá, al costado de la vía? Las personas construyen donde encuentran lugar. Muchas veces, al costado de la vía, los terrenos del ferrocarril han sido la solución para muchas personas que no sabían dónde vivir. Ahí, al costado, se ven como esos granos de soja. Suele suceder que a veces la gente, bueno, sí, ponen algunas cosas en la vía. Algunas veces ha pasado como para que, bueno, el tren tenga que parar o se descarrile el vagón y lo tengan que reacomodar. Y, bueno, la gente trata de hacer con esto lo que puede, ¿no? A veces poder venderla a alguien que se la compre, revender nuevamente la soja. O bien, bueno, también dársela a los animales también. Los chanchos. Los chanchos, sí. Para poder sacar algún peso. Ahora vamos a recorrer un poco la zona de Rosario para ver con qué nos encontramos, cuáles son los principales problemas que tiene la gente acá arriba de las locomotoras. Bueno, ahora precisamente vamos a entrar, digamos, a la zona donde empiezan las villas, viste, todo eso. La zona caliente, digamos. La zona caliente, sí. El señor no trabaja tensionado. Vos fijate que las villas están pegadas a la máquina. O sea que... Está a un metro, ¿no? Claro. Calculá que vos estás tensionado porque vos no sabés si te van a salir de golpe o no. Bueno, aparte de los constantes piedrazos, la ventana, bueno, viste, vos comprobás, sí. Viste, vos estás en riesgo. ¿Vos decías que la gente tira mucha basura a la ciudad? Sí, 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 sí. Constantemente, sí. ¿La basura te puede hacer descarrilar el tren? Sí, sí, depende porque la basura, bueno, aparte tiran troncos. Escombro. Ah, escombro. ¡ Tulpe, 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 tulpe. ¡Solpe, tulpe, tulip!